Colom Colom pide permiso a los reyes para hacer un tercer viaje Colom zampa el cuerpo de San Lucario para venir el 30 de mayo de 1498 el otro. Con ocho barcos y una tripulación de 122 personas. Los barcos eran la castiga, la rápida, la gorda, la raza, la baqueña y otros más. Para llegar a la isla de Trinidad el 31 de julio de 1500 y regresar el 28 de mayo de 1500 a España.